Santa Marta es uno de los destinos turísticos preferidos por nacionales y extranjeros, pues cuenta con lugares paradisíacos, playas soñadas y una amplia revista histórica y cultural. Es la ciudad más antigua del país y la segunda a nivel suramericano. Precisamente para promover el turismo, ya que el 24% de su población depende económicamente de él, nació la Perla App, una aplicación móvil con una gran oferta de servicios. Hoy, Santa Marta Vital, en ese camino, encontró la Perla App en esta herramienta oficial de información turística para la ciudad de Santa Marta. Y en esta historia, hace dos años, en este sueño, encontramos grandes aliados, gremios, instituciones públicas como la Alcaldía Distrital, aliados estratégicos como Investing Santa Marta y también distintos organismos del nivel central. El Ministerio de las TIC fue un aliado fundamental, sobre todo en la etapa del descubrimiento de nuestro proyecto.